La masacre de Trelew La masacre de Trelew motivó al año siguiente, en 1973, la aparición de dos libros excelentes. Uno es La Patria Fusilada, escrito por Francisco Paco Urondo. ¿En qué consiste? Son reportajes a los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew. María Antonia Berger, Alberto Kams y René Aydar. Urondo lo reportó en la cárcel de Devoto en vísperas de la liberación de todos los presos políticos el 25 de mayo de 1973. Es un testimonio increíble. Y el otro libro es La pasión según Trelew de Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy Martínez en aquella época era director de la revista Panorama. Viajó a Trelew, habló con la gente, habló con los testigos, habló con algunos de los protagonistas y escribió un libro testimonial muy importante. Esta nueva edición trae un epílogo escrito por Susana Biao que actualice la cuestión hasta nuestros días. En fin, pero yo tengo que buscarlo. Ay Dios, tengo que encontrarlo Aguirre. Necesito a Aguirre.